Música Muy buenos días queridos amigos de Mosaico de la Bella Italia Buen pomerillo amici, benvenuti al programa Mosaico de la Bella Italia Aquí estamos otra vez para compartir una hora de cultura, de música, de costumbres De grandes genios de la música italiana de este maravilloso país Vamos a darle las vías de comunicación Antes vamos a agradecerle a Nicolás Cavallo que está en Estudios Centrales Mientras yo hoy estoy en mi casa Así que gracias a él ustedes van a poder escuchar este programa Gracias Nicolás, buenos días Buenos días a todos, a la audiencia en este día gris Bueno amigos queridos, vamos a dar las vías de comunicación Después les vamos a contar por qué andariveles vamos a transitar hoy Las vías de comunicación, 678-9929, el whatsapp 427-3360, el teléfono, si quieren verlos por su computadora www.radiorrocha1570.com, por supuesto En su radio receptor AM 1570, Radio Rocha La primera radio privada de La Plata, AM Y les decimos también que pueden descargar el app en Play Store Pueden descargar Radio Rocha, se escucha muy bien y es muy fiel el sonido Así que muchas gracias amigos por estar ahí Y vamos a comenzar hoy a transitar algunas, algunas de las obras De un compositor muy conocido Y les vamos a contar algunas cosas curiosas, otras interesantes Y escuchar muy buena música Bueno vamos a comenzar a develar el misterio del día de hoy Un extranjero en Milán En el nombre de Pila, Giuseppe Fortunin François Es difícil reconocer a uno de los más conocidos compositores de ópera de todos los tiempos Giuseppe Verdi Este compositor italiano, quizá el más grande del siglo XIX Nació el 19 de octubre de 1813 en la aldea de Roncole Donde su padre era el propietario de un modesto despacho de vinos Y su madre hilandera El motivo de que fuera bautizado con este nombre Es que el ducado de Parma, en el que se encuentra la localidad de Buceto A la que pertenecía Roncole Estaba en aquel momento bajo el dominio francés Del duque Carlos de Borbón, Parma Esta circunstancia tuvo algunas consecuencias en los comienzos de la carrera de Verdi Como por ejemplo al intentar ingresar en el Conservatorio de Milán Cuando contaba 19 años Porque tuvo que hacer el examen reservado a los candidatos extranjeros Y no fue capaz de superarlo Al no ser admitido en el Conservatorio Verdi tuvo que seguir una enseñanza particular Con Vincenzo Laviña Del Teatro de la Escala de Milán Contando con la ayuda económica De Antonio Vareci Un rico comerciante de Buceto Que siempre fue su benefactor Al tiempo Verdi se casaría Con la hija de este Marguerita Pero esta moriría al cabo de pocos años Al igual que los dos hijos de la pareja Al principio de su carrera de compositor Verdi no tuvo suerte con su segunda ópera Un llorno dirreño O sea el finto Stanislao Que solamente se representó una vez En cambio su primera ópera Oberto Conti de San Bonifacio Había sido estrenada solo un año antes Con un éxito aceptable Y un total de 13 representaciones ¿Por qué este cambio en el favor del público? Cualquier compositor de ópera nobel Que quisiera triunfar en Milán Debía, según establecían Las costumbres de la época Demostrar su talento En varios registros Y temáticas diversas Incluida la comedia El problema era Que el finto Stanislao Estaba basado en un tema cómico Pero el ingenio de Verdi No parecía estar hecho Para hacer reír La obsesión por triunfar Sin apartarse de las convenciones Por el estilo imperante Y ciñéndose a los cánones Establecidos años atrás Por Rossini Pensando que con ello Conquistaría el público milanés Provocó no solo que la obra No resultara original Sino que incluso en el momento De su estreno Ya estuviera pasada de moda Y ahora sigo avanzando en esto Estoy leyendo un artículo De un libro De un gran músico Que es Juan Mari Ruiz Cuyo libro se llama Música para Fisgones Un excelente libro Entonces queremos mencionarlo Porque esto es de él Lo que estamos leyendo Pero si algo positivo Supuso para Verdi Estas dos primeras óperas Es que gracias a ella Conocí a Giuseppina Streponi Que se convertiría Con el tiempo Primero en la compañera Y años más tarde La segunda esposa Del compositor Fue precisamente Giuseppina Quien insistió Ante el empresario De la escala Bartolomeo Merelli Para que ambas obras Se estrenaran Mencionamos dos obras Que ahora vamos a escuchar Le vamos a pedir a Nicolás Que las ponga al aire Dos obras que mencionamos recién Un giorno di Reños Y el finto Stanislao Y Oberto Conti Di San Bonifacio ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, vamos a seguir adelante con obras de Verdi. Vamos a escuchar Leonard Warren morir, tremenda cosa, de la ópera La Forza del Destino. El barítono estadounidense Leonard Warren subió a escena en el Metropolitan de Nueva York, el 4 de marzo de 1960, para cantar su rol de villano, para cantar su rol de villano en una ópera de Giuseppe Verdi. En la segunda escena del tercer acto, Warren cantó un aria y quedó quieto unos segundos. Se desplomó sobre el escenario, algo que no estaba indicado en la obra. La función se detuvo y no hubo manera de reanimarlo. Tenía 48 años y acababa de sufrir una fulminante hemorragia cerebral. El aria que había cantado en sus últimos instantes debido a era Morir, tremenda cosa, de la ópera La Fuerza del Destino. Morir, tremenda cosa, s'intrepida, s'ifrude e turmota. Morir, tremenda cosa, s'intrepida, s'ifrude e turmota. El aria que ha logrado a extender continuación, y quedó 20 años y recente o hermoso desde la ciudad de Montenegro. oppilante himenada, Hermes noую pensión escena de ruido y timbjonalía. Morir, tremenda cosa, Producción en la oración podría ir con la viola de relief. ¡Gracias! 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 Bueno, amigos, qué impactante escuchar esto, eh, de Warren, qué cosa, qué cosa impactante. Bueno, se dice que Luciano Pagoretti nunca quiso cantar esto, ¿no? Porque también hay comentarios sobre que la ópera esta está maldita, ¿no? Qué impactante, además, morir, ¿no? Y se murió cuando terminó de cantarla, qué cosa impresionante. Bueno, vamos a seguir leyendo un artículo de este hombre que les mencioné. Ya les digo de nuevo el nombre, porque no quiero decirlo mal, de Juan Marí Ruiz. Muy, muy talentoso, oboísta y profesor, colabora en varias orquestas, bueno, enseña. Ha escrito también el aprendizaje de los instrumentos de viento madera y la técnica instrumental aplicada a la pedagogía. Interesantísimo, ¿eh? Juan Marí Ruiz. Muy interesante. Bueno, vamos a comentar alguna cosa más para seguir escuchando a Verdi. Escapar de la fuerza del destino. Bueno, poco tiempo después del fracaso este que decíamos con anterioridad, ¿no? No lo querían poner en carpeta a Verdi. Fue necesaria, bueno, la intervención de Giuseppina para convencer a este mismo empresario, que Giuseppina había convencido anteriormente, para que dejara que subiera escena la nueva ópera de Verdi, Nabucco. Aunque fuera con una producción modesta y con la propia Estreponi en el papel principal, Abigail. Pero al parecer la voz de Estreponi ya estaba por aquella época en franco declive y su dedicación al repertorio verdiano de gran exigencia física y poco adecuado para su delicada voz, precipitó su retirada de los escenarios en 1842. Se retiró a los 30 años. Al menos el estreno de Nabucco fue todo un éxito. Bueno, como todos conocemos, ¿no? Esta maravillosa, maravillosa ópera, pero también el coro de esclavos, ¿no? El va pensiero, que prácticamente es el himno nacional italiano. Va pensiero sull'ali dorate, bati posa sui clive, sui col, ove le sano tepide e moli, laure dolci del suolo natale. Del Giordano le rive saluta, disione le torri atterrate, o mia patria si vela e perduta, o membranza sicara e fatal, arpador dei fatidici bati, perché muta dal salice pendi. La memoria del peto riaccendi, che favela del tempo che fu. O simile di solima e fati, trage un suono di crudo lamento, o dispire il signore un concento, che ne infonda al partire virtù, che ne infonda al partire virtù, al partire virtù. Ve pensò en las alas doradas, ve ponte en las pistas, donde huele tibio y suave el dulce aura del suelo natal. Saludos desde las costas jordanas, donde aterrizan las torres, patria mia, tan hermosa y perdida, querida y fatal memoria, arpa de oro del fatidico bati. Verdi, por qué cambian de las laderas de los auces, los recuerdos del cofre se reavivan, cuéntanos la hora que fue, similar a los destinos, se escucha un sonido de crudo lamento, que el Señor te inspire, que te infunda la virtù del sufrimiento, el padecer la virtù. Verdi va pensiero, Nabucco. Verdi, por qué cambian de la virtù. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 acerca del teatro a lo que Verdi contestó sí, el teatro tiene que estar siempre lleno bueno, vamos a comenzar a saludarlos porque nos vamos a ir con una obertura de una obra de Verdi, Un balo y máscara Un balo y máscara está basada en Gustavo III Olobel más que de Scrib esto está escrito, no? Scrib es el autor esta obra presenta en escena el asesinato del rey de Suecia durante un baile de máscaras bueno, estamos complicados hoy con el tema de las muertes de los cantantes que mueren en el escenario en fin, bueno nos vamos a despedir, ahora le vamos a despedir a Nicolás después que salude que nos que ponga por favor la obertura de Un balo y máscara, gracias de haber escuchado a Tochi, sentíamos próximo lunes día, le do dichi, muchas gracias amigos por escucharnos muchísimas gracias Nicolás por poner esto al aire un abrazo de radio sobre mi corazón para todos ustedes que pasen una excelente semana y hasta el lunes próximo y hasta el lunes próximo y hasta el lunes ¡Gracias! 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 Transmite AM Rocha 1570 Kilohertz